Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas en esta hora Dios le bendiga a cada uno de ustedes estoy aquí, les presento este hermoso teclado es un Yamaha PSR775 es un teclado muy hermoso, apenas lo acabo de comprar pero es un teclado muy muy hermoso ahora estoy aquí para mostrarles como se hacen los ritmos como puedes arreglarle los ritmos al teclado ahí estos teclados, lo bueno que trae esa opción de que tú puedes arreglarle los ritmos y voy a mostrarte cómo se hace así que no te despegues y vamos a hacerlo bueno, como puedes ver aquí ya tengo un sonido seleccionado es una música supuestamente grupera viene en este en este botoncito viene ese ritmo grupero y se escucha de la siguiente manera un saludo Música Así se escucha el sonido que trae de fábrica este ritmo grupero. Ahora que ya tenemos, ya escuchamos el sonido, nos vamos a ir aquí a donde dice función. Por aquí está el botoncito, espero lo puedan ver, dice función. Le damos función, le apretamos el botón y aparece eso ahí. De primero aparece la pantalla en el menú 1, esto es lo que te va a aparecer. Después le das aquí, este botón que está por acá arriba, aquí hay un botoncito, le das este y ya te aparece el menú 2 y aparece estilo creator. Así lo ves, entonces le apretas el botón, le das aquí y ya te aparece todo donde está para poderlo arreglar como nosotros queremos. Si te das cuenta, aquí está para grabar la batería, dice red. Si le apretamos aquí abajo donde dice el número 2, le apretamos abajo, desaparece eso. Entonces vamos a escuchar. Aquí tú le puedes mutear, solo aparecen las congas, le muteas otra vez, muteas el bajo, solo aparece la batería y así sucesivamente. Ahora, para borrar lo que tú quieras borrar, te vas a esta función, te dice borrar, aquí le das y te aparece cuáles funciones son las que tú quieres borrar ahí. Ahí te aparece, ahí te aparece las congas, la batería, el bajo y la guitarra, si tú lo quieres borrar. Entonces, vamos a decir que queremos borrar el bajo, el bajo está de esta manera, escucha. Así está el bajo, pero ahora lo queremos poner diferente. Entonces, vamos a borrar el bajo, apretamos aquí y apretamos acá arriba. Y ahí ya se borró el bajo. Entonces, ahora para volver a grabarlo, vamos acá arriba, dice red channel, le apretamos aquí y le apretamos, oh, perdón, perdón. Vamos atrás, le apretamos red channel y aquí donde dice, donde está la opción del bajo, le apretamos acá arriba y ahí dice red, ¿ok? Entonces, el de arriba es para ver qué clase de bajo tú quieres. Entonces, está el eléctrico. ¿Ok? Y ahí si tú lo quieres cambiar, ahí tú lo cambias, le apretas este, este, el que tú quieras ponerle, está en electric bass. Vamos a grabarlo ahí, vamos a ver, a ver cómo, cómo, cómo aparece, cómo, cómo suena. Vamos a ver. Ok. Aquí es muy importante que nos demos cuenta en esto. Vamos, apretamos aquí donde dice tab, le damos otra vez para atrás y vemos los tiempos. Sí, aquí yo lo pongo siempre en uno. Aquí le apretamos ejecutar. Ahora que ya lo tenemos listo, entonces sí, le apretamos aquí y ya nos aparece toda la opción ahí. Entonces, eso es muy importante porque eso te marca los tiempos. Entonces, ahí solo estoy marcando cuatro tiempos. Entonces, estamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Ahora vamos a ver, a ver si nos sale aquí la... Tienes que apretarle Start para que puedas hacerlo. Entonces, yo lo hago de esta manera. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. ¿Sí ves? Ahí ya quedó supuestamente el bajo. Entonces, ahora le apretamos acá arriba donde dice Tab y lo llevamos ahí donde dice Channel. Después le damos a ejecutar. Ahí está ejecutando. Ahora vamos a ver cómo se escucha el bajo. Así se escucha el nuevo bajo que le hicimos a la pista. Y así sucesivamente, si tú le quieres, si tú le quieres cambiar la batería, igualmente vas, lo borras, borras la batería. Lo que tú quieras borrar y ya tú lo haces nuevamente. Y ahora, para guardarlo, para guardar la pista que ya modificamos, vas aquí y dice Save. Si lo ves aquí, dice Save. Lo apretamos ahí. Y lo apretamos aquí donde dice Save. Apretamos el de abajo. Hay dos botones. Si ves, dos botones. Apretamos el de abajo. Y ahí nos aparece Grupera. Ahí ya tú le modificas. Si quieres cambiarle otro nombre. Vamos a ponerle, le voy a poner Grupera 1. Vamos aquí, donde está el 1. Aquí está el 1. Aquí está el 1. Aquí, mira. Entonces, por aquí está el 1. Entonces le damos. Y ahí está el 1. Grupera 1. Entonces, ahora, le apretamos aquí OK. Y ahí está guardándolo. Ahora, salimos de aquí. Y le apretamos aquí donde dice Expansion User. Y aquí está Grupera 1. Y así suena. Vamos a ver. Así suena el bajeo. Bueno, mis hermanos. Así quedó esta nueva pista que hicimos. Así que, verdad. Espero les haya servido. Espero les haya ayudado. Así que, suscríbase a mi canal. Estaremos tratando de subir más videos. De este hermoso teclado. Teclado Yamaha PSR-S775. Muy buen teclado. Así que, Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.